Ok, último mapa, a ver cómo nos va aquí Tengo todo Todo parece igual Y al fin hay más luz De hecho se ve más limpio este lugar Se ve mucho más limpio este lugar Ese casi me da No sobraron botiquinos, no? Ahora vamos a... Vamos a verlo rápido Ok, ve, ve Sobró un botiquín, sobró un botiquín Bien Sí, parece que se está haciendo de día Pero todo sigue oscuro Ok, no es por aquí No es por aquí Ok, estamos subiendo No, 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 no. Sí noto que estamos subiendo. ¿Qué estafa? Yo le he dado a ese zombie. ¿No les ha pasado eso alguna vez? Prepárate para luchar contra la horda. No sé si lo puedo dar. Bien. ¿Qué se puede utilizar? ¿Está agarrando? Sí. ¿Por qué se quedó abajo? 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 Tengo que ser el wey Un pin chum Dispara para matar al tank efectivamente Ok Ok, tengo que activar esto Ah, hay un tank aquí Hay un tank en algún sitio Ok, gracias por esa indicación Gracias por esa indicación Bien, bien, bien Ah, hay dos No, mataron a... Mataron a... Eh, no me acuerdo Aquí, el wey está aquí Primero voy a activar esto Ah, no es No puedo creer No puedo creer que se mataran a... A Quach Mátenlo No vienen zombies, ¿no? Mejor así Bueno, vino uno Ok, estoy en el final Escucho, ¿verdad? Ah, parece que sí es en el auto Ha llegado ¿Ha llegado? Hay que bajar más Tengo un tank Tengo un tank Tengo un tank Vengan, 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 vengan Tengo que hacer un tank Ay, mira Fue bien rápido Uy No, no, no me digas que no se vio A ver, voy a revisar Voy a revisar cuánto apareció eso Y vamos a Voy a iniciar Perdón Ya estamos aquí No, esperaba que Faradon estuviese ahí ¿Por qué no salían? Ah, jodí Ahora sí, espero que se grabe bien De todas formas voy a dejar esa parte Allí Aquí Aquí no había nada, ¿no? No Y el rescate llegó No puedo bajar por aquí El tank El tank está en algún sitio Pero no sé dónde Al menos venga rápido Ni idea de dónde viene el tank Y por aquí hay un easter egg Pero Está por aquí cerca Solo falta El tank Esta vez el auto no salió Y bueno, espero que les haya gustado Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video Allí ¿Nosaboutí?